Hola, bienvenidos a mi canal Deeproco Iñiguez A continuación vamos a terminar el trabajo Nos quedamos en levantar las alturas del hexágono Enseguida vamos a hacer el desarrollable para hacer la maqueta Entonces, primer paso, tenemos que poner este punto de la mayúscula Con una línea recta, aquí de esa manera, hacemos un pequeño círculo X, cualquier lugar Siempre y cuando que sea en una línea, para tener lo que es el A Este sería el A mayúscula, y lo vamos a poner de esta manera Ok, tenemos el A, ahora vamos a encontrar, tenemos que encontrar el 4 La base del 4, donde sería, sería desde la mayúscula hasta el 4 Enseguida lo corremos a este punto de aquí Y ya tenemos nuestra distancia De aquí, aquí, y encontramos el número 4 Este es el número 4, ¿vale? Este fue el número 4 Ok, no se pierdan, este es el número 4 Enseguida vamos a encontrar el 4 y el 3 ¿Sí? El 4 y el 3 Esta distancia de aquí a aquí Ahí lo tenemos Enseguida lo marcamos en el 4 No sabemos en qué distancia, pero sí tenemos la distancia del 4 ¿Cómo lo vamos a sacar? Con la línea esta, que es de la altura del 3 ¿Sí? Hasta A mayúscula Ese es el punto real Y la ponemos en la parte de arriba Y donde se cruce Donde se cruce Ese va a ser nuestro punto Ya encontramos dos puntos Este no lo vamos a ahorrar porque es la medida real ¿Cuál encontramos? Encontramos el 3 Y el 5 3 Acá está el 3 Y ahí vamos a encontrar el número 5 Ok Ya tenemos el 5 ¿Vale? Ahora vamos a encontrar Esto ya lo podemos borrar Esta la voy a copiar Copy ¿Por qué? Porque esta es la medida real Y voy a poner otro de acá Voy a borrar esta Entonces ya tengo nuestra distancia Pero no sabemos cuál es el punto ¿Cuál vamos a hacer? Entonces Marcamos Ya encontramos el 4 El 3 y el 5 Ahora vamos a encontrar el 3 Vamos a encontrar el 2 Y el 6 El 2 y el 6 Pero vamos a marcar este 2 Hasta la mayúscula Esa Acuérdense que esa es la medida real Y la ponemos esta parte de aquí Y donde se cruce Fíjense que interesante Ese va a ser nuestro punto Del 2 Y el 6 Entonces Este es el 6 Miren Este es el 6 Y acá Tenemos el número 2 Ok Este es el número 2 ¿Vale? Por ahí alguien está haciendo ruido Pero no se apuren Este Aquí ¿Vale? Este es el 2 Y el 6 Ok Ya lo encontramos Acuérdense que esta Voy a ponerlo hasta acá Y esta Lo vamos a poner hasta acá Porque son medidas reales Borramos el círculo grande Porque eso ya no nos sirve Y enseguida Vamos a encontrar El Nos quedamos en el 1 Y el 1 O sea Ya tenemos el 6 Ahora vamos a encontrar Nada más el 1 Está muy fácil Agarramos este punto Con el A mayúscula Y Corremos Y lo ponemos En el A mayúscula Donde se cruce Esa va a ser nuestra 1 Y 1 ¿Qué les parece? ¿Cómo van ustedes? Ah, miren Hay que tener mucho cuidado Que debe ser exacto ¿Cómo ven? Ya terminamos Ahora sí ya la puedo borrar Este también Y Ya tenemos Nuestro Punto El 1 ¿Vale? Aquí Este es el 1 Lo vamos a poner Aquí Bien Este es el 1 Y acá tenemos El otro 1 Bien Enseguida Vamos a Unir los puntos En el A Aquí tenemos El otro punto Aquí se ve El quiebre Y acá lo ponemos ¿No? Y luego El otro también Hay que ser bien Precisos Porque si no Les va a salir mal ¿Vale? Y luego Y ya Encontramos Listo señores ¿Sí? Estas deben de coincidir El 1 con el 1 El 6 con el 2 Ah, me faltó una línea Perdón Nos falta una línea Que enciende aquí Por eso veía medio raro Pero ya lo es Ya ahí está ¿Sí? Ahora sí ya tenemos Nuestra figura ¿Sí? Ahora vamos a encontrar A, B, C, D, F, G ¿Cómo lo vamos a encontrar? Primero Este 4 Que este 4 Coincide con el A Entonces Acuérdense que acá Tenemos la La distancia real La distancia real Que viene siendo Ya sea que lo saquen De aquí De aquí O de arriba Hacia abajo De la mayúscula Pero Lo podemos hacer Aquí Donde se cruce Y encontramos El A Ya encontramos el A Aquí tenemos el A Borramos Porque si no Se nos vamos a enredar Ahora vamos a encontrar El 3 Y el 5 Que viene siendo El 3 Y el 5 Muy fácil Lo ponemos Aquí Y acá Este vamos a copiar Y lo vamos a poner Este círculo Lo vamos a poner Ok Espérenme Algo está pasando Bien Entonces Este lo ponemos acá Y donde se cruce Fíjense bien Estoy sacando El 3 Aquí se cruzó Hacemos el círculo Este es el 5 Donde se cruce Ahí está Borramos estas líneas Porque ya no sirven Ahí encontramos Ahí encontramos No es Perdón No es el 5 Sino que Encontramos el El 3 El 3 Coincide Con el B Entonces aquí tenemos El B Y el 5 El 5 Seguimos con el F Entonces este es el F Entonces este es el F Ok Aquí tenemos el F Vale Y por último Tenemos que encontrar Es el El D Vale El D Aquí lo tenemos Es el 1 Con el D Que es el más cortito El 1 El 1 Ah nos faltó el 2 Perdón Vamos a sacar el 2 El 2 y el 6 Me brinque El 2 Y el 6 Ahí está Vale Aquí hago el círculo Donde se cruzó Vale Que viene siendo El C Este es el C Lo ponemos ahí Ahora vamos a encontrar El otro Nomás lo ponemos Acá en el 6 Y ese va a ser El El E El E Y lo ponemos en el E Ahí estábemos bien Ahora sí señores Ya tenemos el El E Ahora vamos con el El D Vale Este es el D Marcamos esta parte de aquí Como son iguales Entonces Lo ponemos aquí Acá también lo ponemos Miren Lo ponemos aquí Aquí Entonces hacemos un pequeño círculo Hacemos el otro círculo Borramos este Borramos este Y ahí tenemos el D Perdón Esta línea se borró Hay que ponerla Ahí está Entonces Ese es Nuestro D Y D Vale Y ahora sí Vamos a unirlas Vamos a unir Con polyline Marcamos Donde se cruza Aquí también Aquí también Aquí también Acá Aquí Y aquí Para cerrar el polígono Lo podemos hacer de esta manera Hay que continuar Por acá Por acá En este lado Y cerramos Bien Y tenemos nuestro polígono ¿Qué les parece? Hay que Hay que separar Estas líneas Si Estas líneas Las vamos a separar ¿Por qué? Porque Las vamos a puntear Acuérdense que En la mayúscula Son líneas punteadas Yo lo hice Rápido Pues ¿Por qué? Para agilizar El dibujo ¿Sale? Estas deben ser Proyectadas ¿Sí? ¿Por qué? Porque Esas Para resaltar Más el dibujo Más el hexágono El desarrollable Bien Ok Ya tenemos Ya tenemos Ahora si Nuestras líneas Miren Es importante Borrar los círculos Porque ya no nos sirven Ambos eran como puntos De referencia Porque si no El achurado Va a estar Medio raro ¿No? Lógico Que nos hace falta Las líneas De al centro ¿Sale? Estas letras Yo les sugiero Que lo pongan Acá arriba Porque a la hora De achurarlos No Se va Estorban Entonces Por eso Hay que separarlas ¿Vale? Y Estas líneas Pues hay que unirlas Era de aquí Aquí Como lo tenían Pues ¿No? Aquí Aquí Y aquí Y aquí Y aquí Y por última Aquí ¿No? Hay que verificar Que todos coinciden Perfecto Y ahora si Ya tenemos Tenemos nuestro Dibujo Desarrollable Nos hace falta La tapadera ¿Si? ¿Cómo vamos a Sacar la tapadera? Muy fácil Vamos a marcar Una línea Una escuadra Hay que Activar el comando Para sacar a 90 grados Esta la voy a poner ¿Cómo le hago? Lo estoy desplazando ¿Sale? Es desplazar Esta La desplazo Y la pongo La pongo aquí Y esta La vamos a girar La giramos Le decimos Referencia Le decimos Que de aquí Con este punto Y la ponemos Exactamente En el D Y verificamos Si realmente Son 90 grados Sacamos el cálculo De aquí A ver Sacamos Le damos aquí Es Ángulo Marcamos este ángulo Con este ángulo Y nos marca 90 grados ¿Si? Es importante Que les marque 90 grados Y nada más Hay que copiar Copiamos Copiamos esta Marcamos de aquí a aquí Y ya ¿Sale? Esas las proyectamos Esas las proyectamos Entonces Y marcamos una línea Miren Porque El A Y el D Como es una línea Más cercana Nada más Marcamos un punto De aquí A donde Parca Donde aparezca El cuadro El cuadrito verde Y ahí tenemos Ya tenemos El A Tenemos aquí El A Tengo problemas Con el AutoCAD No No deja No me deja Hacer los Los comandos Y El otro También lo copiamos Y lo ponemos aquí O sea Es algo muy sencillo Ya nada más Tenemos el A Y el D ¿Cómo vamos a sacar El El D? Miren Estas ¿Se acuerdan De esta sección? Esta sección No lo vimos En la clase Pero Ahorita lo vamos A ver así rápido Esta Debe coincidir Marcamos una línea Recta Donde se cruce Esta Y esta Se fijan Para encontrar El A Este es el A Perdón Este Este Se encontró Con el A Donde se cruce Ese es el A Y el B Pues nomás Mandamos una línea Hacia arriba Y encontramos El 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 D Aquí está el D Cruzado Y acá Este debe estar aquí Ahí está ¿Sí? Se veía medio raro Este debe estar aquí Deje quitar este Porque está mal No me deja trabajar Ahí está ¿Sí? Por eso está marcado De ahí Ahí Y Enseguida Este ya las borró O sea Si te fijan Este coincide con el otro Con los de abajo El D El E Y el S Aquí está Coincide ¿Sí? O sea Mandamos una línea De aquí a aquí Y ya coincide Miren Esta Perdón Este debe estar aquí Algo pasó Se nos movió Pero Ahí está Este debe coincidir Por eso les decía Que es muy importante Que coincida Eso ya lo vimos En la clase Y Y el último Pues es el D Que también Te hay que coincidir Ahí ¿Sale? Y ya nada más Hay que marcar Los polígonos En donde se cruzaron ¿Sale? Vamos a continuar Con el dibujo Ya para terminar Vamos a Hacer La tapa Que viene siendo Esta parte de aquí Para ya Hacer la maqueta Entonces Lo primero que tenemos Que hacer es Hacer un polyline Hacer un escuadra De esta manera La vamos a mover La vamos a mover Y la vamos a poner Aquí En el A Y la vamos a La vamos a girar La giramos La damos referencia De aquí Aquí Y la ponemos en el D Para asegurarnos Que son 90 grados Eso es para asegurarnos Que realmente Sea 90 grados Esto es más sencillo Más rápido ¿Sí? Ya tenemos 90 grados Esta la voy a A mover para acá Y la voy a proyectar Proyección Esta es proyección Copy Esta la ponemos aquí Y ahí está Como punto de referencia ¿Vale? Voy a poner este punto También aquí Y también acá ¿Vale? Vamos a tomar la base Porque esto es Esto es lo real Voy a poner Vamos a encontrar Ya tengo el A Como ya tengo el A Voy a poner el B Y el F El A Lo tenemos Vamos a poner una línea X Y vamos a poner Una Un polyline Lo ponemos Donde ustedes Más o menos Le tantean De orilla a orilla Entonces ya tenemos El A Entonces tenemos Este es el Este es más rápido Porque tenemos ya El punto A Y el punto D Este es el D ¿Vale? Encontrando Ya he encontrado El A y el D Y es más fácil Entonces si este es El F Y P Lo ponemos De este lado Y donde se cruce Esa es mi línea De aquí Aquí De aquí Aquí Tiene que coincidir Este es B Entonces Este sería el B B Este es el B Y el otro es el F Este sería F F ¿Vale? Ahora como encontramos El otro punto El D Con el E Esa es la distancia El D Y donde se cruce Vamos a marcar Vamos a marcar Polyline De aquí Aquí Y aquí Y tiene que coincidir Entonces Y ya lo cerramos Copy Entonces Este es el Copiar E A A B C D E Y F Entonces Y ya nada más unimos Este punto Con este Lo continuamos Para cerrar el polígono Y cerramos ¿Vieron que fácil? Eso es todo amigos Nada más hay que Ahora si Ponerle Ponerle colorcito Ya saben donde se ponen los colores Hoy creo que me equivoqué No cerré el polígono Lo cerré de otra forma Pero Ahorita lo cerramos Y cerramos Ahora si Esta la borramos Ya no nos ocupa Este tampoco lo borramos Esto lo borramos Perdón Y ya Ya quedó nuestro polígono ¿Vale? Y Ya terminamos Nuestras caras Ahora Esta Esta cara Lo voy a decir copiar Y voy a encontrar El A Este A Lo voy a poner En el Aquí Y la voy a girar ¿Por qué la giro? Porque no quiero que quede ahí Referenciar Y la ponemos aquí Le damos a este Y lo ponemos en el En el centro de acá ¿Vale? Y ya tenemos Lo pueden hacer aquí Pero Es más seguro Porque a la hora de cortar A la hora de cortar Queda aquí Porque si lo ponen en la esquina Ya no les va a dar Entonces yo ya hice la maqueta Y este ya nada más se dobla Y se pega Y da Y da la Da perfecto ¿No? ¿Sí? Entonces Me permiten Voy a conectar Mi Mi laptop Porque se está descargando la pila Ok Entonces Lo voy a girar Le digo referencia Y le decimos que de aquí Aquí Entonces Si se fijan A B C D E Ese es el que corresponde ¿Sí? Este es el A B C D E Y F ¿Sí? Hay que ponerlo en su lugar Entonces Estos Lo ponemos en el F Aquí sería F Tiene que coincidir Este F Con este ¿Sí? Y luego El A Ya lo tenemos A B C Entonces sería el C El C Lo tenemos acá El D También lo ponemos Acá De este lado Porque tiene que coincidir D Y por último A El E El E ¿Sale? Ahí está A B C D E Y F E Tiene que coincidir Y sí Ok Y Nos va a quedar De esta manera Tiene que quedar Así Hay que dejar Estas pestañitas ¿Sí? Es importante Dejar estas pestañas Hay que ponerlas Porque esa es la que nos va a ayudar A pegarlo ¿Sí? Esta pestañita Estas pestañitas Que están acá Esta 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 Y esta ¿Sí? Para que nos quede de esa manera Entonces Y Yo aquí ya tenía Este Achurado Ahorita lo voy a acomodar Como estaba Este aquí Este aquí Este aquí 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 Y aquí Y cerramos ¿Sí? ¿Sale? No se nos olvide Esta parte de aquí También lleva achurado Voy a borrar estas Estas también las voy a poner para acá Para que no me estorben Ahí está Y hay que proyectar Esto también es importante Dejar la proyección De esta Ya sabemos Cómo la sacamos Nada más es subir Los puntos Hacia arriba Y que coinciden Y Achuramos Este 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 Y este 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 Por eso les decía Por eso les decía Que Que Quitaran las letras Así las voy a dejar Pero ahora si ya nos quedó la figura Miren Este es vista superior Este es vista frontal Este es un perfil de etapa Y este es el desarrollable No se les olvide poner el texto Este que es Dijimos que era Superior Le ponemos Punto 3 Este es vista superior Este es vista frontal Y esta es Y esta es Desarrollable Si Este es Desarrollable ¿Sale? Ok Les voy a decir Cómo Cómo quiero que me lo impriman Cómo quiero que me manden el trabajo Acuérdense que Que Tienen que escoger una plantilla Desde mi plantilla Yo aquí tengo el mío Íñiguez ¿Sí? Este tengo en tamaña carta Y lo tengo aquí Y este Ya nada más Este Poner el plano aquí ¿No? Ver Sum Y Extensión Aquí Aquí está ¿Sale? Este hay que ponerle la escala Para que me lo entregue ¿Sale? Z Z Enter Mil Diagonal 75 XP No Z Enter Mil Diagonal Vamos a ponerle 50 XP Está muy grande Z Enter Mil Diagonal 75 XP Z Z Enter 1000 100 100 XP bueno, si no es escala uno cien, entonces ciento ciento cincuenta zeta ente ciento cincuenta xp ¿vale? y ahora vamos a hacer un ajuste para hacer los escala uno cincuenta no se olvide poner sus datos y para imprimirlo en el otro que viene siendo este lo único que tienen que hacer para hacer la maqueta fíjense bien, es ver, zoom ventana y abrimos una ventana esta parte de aquí de aquí aquí y ya se ajustó este es para hacer la maqueta y les va a quedar este tamaño ¿sí? yo lo recorté a este tamaño ¿sí? nomás que queda otro pedacito aquí que viene siendo aquí entonces yo lo recorté de esa manera ahí lo tenemos y nos quedó nos quedó así entonces lo que hice fue pegarlo y cerrar esta tapa y nos tiene que quedar y nos tiene que quedar exacto ¿sale? de la siguiente manera eso es todo amigos espero que se haya entendido las clases la sesión me despido y no se los olvide darle like y nos vemos hasta la próxima espero que les haya gustado nos vemos vamos a ver